No te quiero decir hoy y siempre Yo te llevo con el amor Necesito cuidarnos Necesito de ti Si me voy, no te vayas Pero yo te llamo conmigo Y no me dejes ir y yo no Necesito de ti Tú me sabes bien cuidar Tú me sabes bien cuidar Todos los espíritus Soy muy fuerte en tu espíritu ¿Cómo a ti puedo parar? Todo lo que se hace por ti Todo lo feliz que soy Siento que este inmenso amor Solamente con mi vida Desde mi vida Desde el amor Pero no me dejes nunca Nunca, nunca, nunca Te lo pido por favor Para el viejo tapichi La gente de la casona Fuerte el aplauso Bien fuerte, bien fuerte, bien fuerte Aguante Joaquín Pelón Ya arrancamos Arrancamos haciendo ruido Venga, a ver, entreguen esto a este joven